Amigos, información importante, información de último momento, se pronuncia el asesor económico del presidente de los Estados Unidos y habló específicamente acerca de la próxima ley de estímulo económico, pero más específicamente habló sobre el próximo cheque de 1.200 dólares que todo el país espera. Quédense hasta el final del video porque les traigo esta información bastante importante, pero antes de continuar como siempre, recuerden la rifa que estamos haciendo mil dólares entre cinco personas. Cada ganador se va a llevar 200 dólares. Amigos, faltan pocos días. Recuerden la fecha de la rifa es el próximo 20 de octubre. Requisitos estar suscritos al canal y como bien saben, comentar nuestros videos en la parte de abajo. También quiero pedirles por favor denle clic al botón de like. Apoyemos a USA en español para poder seguir recibiendo todas estas informaciones que tanto necesitamos en el país. Comenzamos y les cuento amigos que lo que faltan para las elecciones del mes de noviembre son solamente 18 días. Estos 18 días, técnicamente todavía es posible que la gente reciba otro cheque de 1.200 dólares, pero es poco probable que suceda. Así lo ha dicho el asesor económico de la Casa Blanca, el señor Larry Kutlow. Recordemos, amigos, que este asesor económico es una persona muy cercana al presidente de los Estados Unidos, también al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y está muy relacionado y enterado, por supuesto, de todo lo que ocurre en Washington con la negociación de la próxima ley de estímulo económico. Pues el día de hoy, en declaraciones muy recientes, el señor Larry Kutlow, asesor económico del presidente, dijo lo siguiente, que incluso si los legisladores pudieran llegar a un acuerdo, sería casi imposible de ejecutar antes del próximo 3 de noviembre. Es decir, él dice que si llegan a un acuerdo inmediatamente, es muy poco probable que las personas pudieran recibir el cheque antes de las elecciones del 3 de noviembre. Amigos, les voy a dar mi opinión. Recordemos que lamentablemente esta crisis ha durado casi todo el año. La gente está pasando necesidades no solamente desde ayer o desde antier. Las necesidades vienen desde hace bastantes meses. Yo creo que si se llega a un acuerdo, incluso si el cheque no se puede recibir antes de las elecciones del 3 de noviembre, amigos, no importa. La gente en este momento no está pensando tanto en elecciones como están pensando los políticos. Si usted le dice a la gente que van a recibir un próximo cheque de 1.200, el 4 de noviembre o el 10 de noviembre o el 20 de noviembre, la gente lo va a recibir con alegría porque la gente está pasando necesidades y repito, no están pensando en elecciones tanto como están pensando los políticos en Washington. Recordemos, amigos, que un nuevo paquete de alivio económico está evolucionando continuamente a medida que funcionarios de la Casa Blanca y los líderes demócratas están negociando. Pero si hay algo bueno de todo esto es que justamente las dos partes están de acuerdo con entregar el cheque de 1.200 dólares que todo el país espera. También se le conoce como el pago de impacto económico, pero por supuesto se refieren justamente a esto, al cheque de 1.200 dólares. Amigos, esta es la realidad. La gente necesita la ayuda. No importa si es el día 2 de noviembre o si van a recibir el cheque el día 4 de noviembre. Por supuesto, quisiéramos recibir la ayuda lo antes posible. Pero repito, las elecciones de noviembre no deberían convertirse en un obstáculo para poder recibir la ayuda que el pueblo americano está recibiendo. Esa es mi opinión muy personal. Como ustedes saben, siempre trato de ser muy sincero en todas estas críticas y opiniones que suelo emitir en estos videos. El señor Larry Kudlow dijo el presidente quiere un acuerdo. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin está negociando un acuerdo con los demócratas. Si la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi quisiera a ella también un acuerdo, yo creo que pudiéramos convencer a suficientes republicanos en el Senado para llegar a este acuerdo, pero a menos de tres semanas de las elecciones aún no lo sé. Estas fueron las palabras, amigos del asesor económico del presidente, el señor Larry Kudlow. Recordemos también que el día de ayer yo les traje un video donde les decía que el senador McConnell había dicho que ahora los republicanos en el Senado que ya no están de acuerdo con estas negociaciones del presidente con los demócratas y había dicho que los republicanos en el Senado no iban a respaldar un acuerdo entre el presidente y los demócratas. Yo hice una crítica bastante grande el día de ayer porque esto personalmente me parece una falta de respeto, como lo dije en videos anteriores. ¿Para qué le hacen entonces perder el tiempo a los líderes demócratas? ¿Para qué le hacen perder el tiempo al presidente de los Estados Unidos? ¿Para qué le hacen perder el tiempo al secretario del tesoro? Y lo más importante, ¿para qué le hacen perder el tiempo a la gente, al pueblo americano que sigue esperando todos los días esta ayuda que tanto necesita de los líderes políticos? Pues la buena noticia es que el señor Larry Kudlow dice el día de hoy que si se llega a un acuerdo con los demócratas, ellos están convencidos de que pueden hablar con los republicanos en el Senado y pueden hacer que los republicanos respalden este acuerdo y aprobar la próxima ley de estímulo económico. Amigos, estas son declaraciones muy importantes que tenemos que tenerla a la vista, por supuesto. Vamos a estar muy pendientes de cualquier nueva información, pero también quería comentarles que el día de ayer en la noche, el presidente de los Estados Unidos dijo que él está listo para firmar un gran y hermoso estímulo. Así lo dijo durante una charla que dio en el ayuntamiento el día de ayer jueves por la noche, a pesar de las conversaciones en curso que incluyen, por supuesto, personas del Senado republicano que se encuentran escépticos acerca de la próxima ley de estímulo económico y de este acuerdo que está negociando el presidente con los demócratas. Amigos, yo creo que el presidente, por supuesto, hay una desconexión en este momento entre los republicanos del Senado y la Casa Blanca. Yo creo que el presidente debería llamar al senador McConnell a su oficina, conversar con él y tratar de llegar a un entendimiento con su propio partido para, repito, no le hagan perder el tiempo a la gente. Yo tengo la esperanza y la fe, como dijo el asesor económico Larry Kudlow, que si se llega a un acuerdo, ellos creen que pueden convencer a los republicanos en el Senado para que aprueben la próxima ley de estímulo económico que tanto, amigos, está esperando el país. Información muy importante. Amigos, quería traerles estas declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, el señor Larry Kudlow, y vamos a estar muy pendiente, como dije anteriormente, con cualquier nueva información para traérselas a ustedes y puedan estar informados. Muchas gracias a todos. Recuerden, suscríbanse al canal, denle clic al botón de like, enciendan la campanita para que no se pierdan ningún video cada vez que nosotros subamos nueva información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.